Música Porque América llega y llega más Siempre América su canal Porque América si llega al sueño y al alma de todo el Perú Porque América si llega el mejor programa norte, centro y sur En el arte y el deporte, la alegría y el informe Porque América si llega al pueblo y al alma de todo el Perú Porque América llega y llega más Siempre América su canal Porque América si llega al sueño y al alma de todo el Perú Porque América si lleva el mejor programa norte, centro y sur En el arte y el deporte, la alegría y el informe Porque América si llega al sueño y al alma de todo el Perú Música 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 Música